Amigos de Level Up, hoy es domingo, la que significa que tenemos Top 5, y diciembre significa una cosa, que pasó otro año en el que no conseguiste pareja, ni te titulaste, ah bueno, eso y que llegarán los Game Awards, esa bonita ceremonia en donde un montón de nerds deciden qué juegos fueron los mejores en los últimos 12 meses. Es importante recalcar que la gente que entrega estos premios es igual de ñoña que nosotros y la mayoría es antisocial, y les cuesta relacionarse afuera de su cueva. Esto nos lleva a tener muchos sucesos dignos a que nos den ñañaras, o como dicen los chavos, cringe. Para los que vieron la trilogía original de Star Wars en el cine, cringe es un sentimiento de incomodidad que se genera cuando tú o alguien más vive una situación extremadamente incómoda o vergonzosa, por lo general en una interacción social. Y habiendo dicho esto, hoy te traemos 5 momentos en la historia de The Game Awards que nos dieron muchísimo cringe. Yo soy Trash y vámonos con este Top 5. Una de las razones por las que más nos emociona los Game Awards es porque siempre se anuncian juegos bastante impactantes y que prometen ser de lo mejor del año que se avecina. Semanas antes del evento, los fans comienzan a especular sobre cuál será el gran anuncio de la noche, que por lo común, se guarda para el final. En 2019, a punto de terminar la ceremonia, los fans se llevaron la sorpresa de ver en el escenario a la famosa actriz Michelle Rodriguez, quien estaba lista para presentarnos el esperado anuncio final. El tráiler que vimos fue The Fast and Furious Crossroads, que se veía bastante...meh. Los gráficos parecían de un juego de PlayStation 3 y su jugabilidad bastante genérica. Después de ver el tráiler, apareció Vin Diesel, a quien definitivamente le hubiera venido mejor un micrófono más acorde a su altura. Él y una Michelle que se veía un poquito borracha, interactuaron un rato hasta que nos presentaron al GOTY. Si quitamos el hecho de que el anuncio final fue basura, no fueron tan malos presentadores, pero simplemente no encajaron muy bien en un evento sobre videojuegos. Ikumi Nakamura es una excelente artista y sus colaboraciones en el mundo del gaming son tan inmensas como su gracia, pero este carisma a veces puede ser un poquito abrumador, sobre todo para el público más casual. Los Olds sabemos que ella es algo incómoda y al mismo tiempo cute, pero alguien que jamás ha escuchado sobre ella probablemente la encuentre algo extraño. En 2019, Ikumi se encargó de presentar el premio a Mejor Dirección de Arte, muy ad hoc para ella, ya que se ha encargado del arte de los juegos de The Evil Within y su trabajo es fabuloso. El problema es que la tierna Nakamura parece que aprendió inglés en Duolingo y su introducción fue poco entendida. Cabe aclarar que no tenemos ningún problema con que hable mal el idioma. La cosa está en que los bailes y gestos que hacía la mitad de su intro nos resultaban muy graciosos, porque estaban sacados de contextos y no entendías lo que decían. Primero la vimos en el E3 de ese mismo año y nos pareció divertida esa torpeza, pero repetir el acto seis meses después ya no tanto. Aún así, Ikumi es muy querida por los gamers del mundo, pero si un amigo cercano hiciera esos gestos probablemente nos daría muchísimo cuidado. ¡Larga vida a Nakamura! Algo que ha hecho enojar a mucha gente que ve los Game Awards es que hayan tantos comerciales durante el evento. Últimamente han incrementado, pero es entendible porque también la calidad del show ha subido y mucho se debe a que los patrocinadores pagan por aparecer, aunque sea unos segundos. Una marca que desembolsó demasiado dinero para ser el patrocinador principal en 2016 fue Chic, quienes querían promocionar principalmente su línea de Razor Blades. Pero para llegarle más a la chaviza, la empresa nos presentó a Hydrobot, un robot con un cuerpo muy badass, pero con la cabeza de un rastrillo, lo cual nos da el resultado al protagonista de mis pesadillas. A pesar de que el robot se veía decente, lo que estuvo horrible fueron sus interacciones con los distintos presentadores y hosts del show. Hasta el mismo Hideo Kojima se tomó una foto con él y su cara se ve algo incómoda. Palabra adecuada para describir sus apariciones. Medios como Forbes y Rolling Stone estuvieron de acuerdo en que lo peorcito de los Game Awards 2016 fue el pobre Hydrobot. El currículum que tiene Joseph Peirce es increíble para alguien de su edad. Ha dirigido 5 películas y trabajado en 3 videojuegos de mucha calidad. Estos son Brothers a Tale of Two Sons, A Way Out y el nominado a Gotty de este año, It Takes Two. Así que naturalmente este hombre se ha convertido en alguien muy querido y respetado en la industria. En 2017 se convirtió en un meme dentro de la comunidad y nos hizo reír como pocas veces lo hemos hecho al ver el evento. Durante un pequeño segmento, Geoff Keighley le preguntó a Joseph si estaba emocionado por estar de vuelta en la ceremonia, y Ferris, bastante ebrio, comenzó a decir lo feliz que estaba y lo apasionado que era por la industria. Agregó que el show era un éxito y que los Oscars podían irse muy lejos, al racho de AMLO para ser exactos. También comentó que a pesar de que EA había causado mucha polémica por Battlefield 2, los defendía y dijo que cualquiera puede equivocarse. Habló de todo menos de A Way Out que era a lo que lo invitaron, y cuando por fin se iba a centrar en el tema, Geoff tuvo que cortarlo y mostrar el tráiler del juego. La pasión y emoción de Joseph definitivamente fue lo más memorable de la noche, y aunque no nos dio cringe, seguro al otro día vio el discurso y se sintió apenado y bastante crudo. Antes de pasar a nuestro espantoso número 1, te pedimos suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like y comentarnos cuál ha sido tu momento más favorito u odiado de los Game Awards. También te recordamos pasar a nuestro Discord para estar atento de ofertas y memes y anuncios y cosas. Elon Musk es probablemente una de las personas más famosas de la actualidad. Y lo ames o lo odies, el güey le sabe bastante al shitposteo y a los memes. Tanto así que en 2019 nos regaló un momento de tanto cringe y pena ajena que él se convirtió en la razón por la que nos reímos. En los Game Awards de dicho año, su esposa en ese entonces, Grimes, dio una presentación musical que sirvió para promocionar a Cyberpunk. La artista cantó a 4AM, o como se pronuncia, rola de su disco más reciente. Y la verdad, el segmento estuvo alucinante, ya que mientras ella y su equipo de bailarinas daban un buen espectáculo, los visuales en el escenario eran impresionantes. Cuando la presentación terminó, una cámara se fue directo hacia él para ver cómo reaccionaba el Tony Stark de la vida real al show de Grimes. Por alguna extraña razón, Elon pensó que era buena idea levantarse de su asiento, como si los aplausos fueran para él, pero no decidía si hacerlo o no, así que sus segundas de incertidumbre junto con su cara hicieron que su efímera aparición frente a la cámara fuera increíblemente Frente a él, había una mujer que también sintió la presión de la cámara y al ver que el millonario se levantó, hizo lo mismo porque seguro pensó que todos debían hacerlo. Fueron pocos segundos, pero sin duda él y todos sentimos potente el creep. Pero bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué otros momentos agregarías a la lista? Sin más por el momento, yo soy Thrash y nos vemos el próximo domingo.